Recordando a los 90 Estás a punto de comenzar a vivir un momento especial Un momento envuelto en sensaciones y música Estás a punto de revivir la mejor época de tu vida A partir de este momento Transformamos el tiempo en canciones Y comenzamos un viaje a través de 3 décadas Los 70 Los 80 Los 90 A partir de este momento Señoras y señores Bienvenidos a un viaje infinito hacia el pasado Bienvenidos Recordando a los 90 Recordando a los 90 Recordando a los 90 Recordando a los 90 ¡Suscríbete al canal! 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 Somos originales P-P-P-Pinter DJ Estas escuchando simplemente otro éxito Be sexy Be sexy Be sexy P-Pinter DJ Be sexy Be sexy Be sexy ¡Gracias! 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 Mezclando En vivo y en directo Vi-jego y V-get-R ¡Suscríbete al canal! 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 It's my life It's my life ¡Strecha! ¡Combayor! 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 ¡Combayor!